Bueno amigos, seguidores de Colombia y el mundo, aquí quiero mostrarles el Parzat, como le decíamos en una época, el Parque Santander de la Ciudad de la Iba. Para aquellos que están lejos, que partieron y que nunca más regresaron, que están en el exterior, bueno, donde se encuentren, o aquellos que vivieron por una época, aquí quiero una pequeña pildorita para la memoria, entonces quiero mostrarles, mire, así está la Ciudad de la Iba en la actualidad. La temperatura, como es tradicional acá, que obtiene entre los 35 y 38 grados, por no decir que los 40, entonces, mire, todavía está el Teatro Piguanza en el mismo sitio, estuvo cerrado por una época, pero fue restaurado y, pues, actualmente está funcionando, pues, la gobernación, mire, esto, pues, de pronto no ha cambiado mucho, pero quiero mostrarles, señores, es un pequeño récord. Quiero decirles, refrescarles la memoria, aquellos que, porque recuerden que muchos se fueron y nunca más volvieron para acá, para decidir, entonces, aquí, este es el Parzat, estamos en pleno San Pedro, pues, en este momento, es el mediodía, la hora pico, la hora del almuerzo, la hora del golpe. Pero, amigos, eso quería mostrarles, y recuerden, mientras que en el próximo video, el fotógrafo Álvaro Camacho se desfile, y recuerden visitar a Timanahuila, la tierra del fotógrafo Álvaro Camacho. Felicidades, amigos.